Bueno, ventajas de tener una excelentísima marca Mave. Ventaja número uno, no hace escarche, no frost, una buena recámara para ingresar bastantes alimentos. Hoy en día con esta pandemia podemos almacenar más alimentos. Ventaja adicional, tenemos la hielera anclada a la puerta, ¿qué beneficio tiene? Podemos meter más carne, más pescado, más pollo, más jugos en pulpo. Podría desmoldar el hielo y llevarlo a la mesa. Fácil. Podría tomar en un envase original, o en un envase original no podríamos meter un cubito de hielo, claro. Pero en este sí, usted simplemente parte así el hielo y lo mete en barritas. Pero si usted suma esto más esto, equivale a un cubo de hielo más grande. Esta marca posee más ventaja a nivel de hielos. Sólida. Lo que garantiza es que no va a quedar el tema de la sangre del pollo o la sangre de la carne dentro de la máquina. No, viene sellada. Beneficio especial cuando vaya a colocar su gaseosa, leche o lácteos. Ella no se le va a romper. Ella forma parte de la estructura de la puerta. O sea que soporta más peso. Esta canal que ves por acá, podríamos organizar más bien lácteos o yogures o pasantes. Mayonesas o salsas de tomate u otros elementos. Cristal templado de 1.3. Resistente. Duro. Gabineta amplia para ingresar frutas o verduras. Recuerde que la ciencia de estas neveras es que cada anaquel tiene un sentido o una misión. Si vas a colocar carnes de pronto para un descongelamiento progresivo, lo puedes colocar aquí en una gaveta. Como está muy cerca al congelador, pues se descongela progresivamente. Se les recomienda frutas o vegetales en el último y antepenúltimo entrepaño. El sistemita que ves allá, que se llama Twizail, lo que le ayuda es a ventilar constantemente la recámara para evitar malos olores. Y tenemos buenos niveles para colocar estos entrepaños. Podrías colocar o una jarra o una olla grande. Luz LED. Controles de temperatura independiente de la nevera y el congelador. Cierre hermético. No queremos que se desperdicie energía ni que pierda frío. Diseño elegante. Viene con un tono mate. Bajo consumo energético porque es de categoría A. Obviamente más abajo encontramos el dispensador de agua. Colocas una jarra. O un vaso. O una copa. Y siempre vas a tener agua bien helada. Tecnología Home Energy Safe. Cuida el ambiente con el compresor Eco Advanced. Cuida tus alimentos con una mejor distribución de frío. Cuida tu bolsillo con los componentes de alta eficiencia. Hecho en Colombia. Es Manizalita. Mave. Producto colombiano. Hecho en Manizales. No hace escarcha. Amplitud para sus alimentos. Bajo consumo energético. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado esta excelentísima marca. Recuerda comentar y suscribirte al canal. Bueno amigos, recuerda que este y otros productos pueden estar en promoción. Averígualo en www.tiendasinnovar.com. Averigua la forma de pago de tu preferencia. Puede ser en Efecti, Paloto u otros medios especiales de pago. Queremos que les sigas apoyando este maravilloso proyecto. Recuerda suscribirte al canal y darle pulgar arriba.